Chicos míos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Frost. En el día de hoy vamos a jugar Minecraft normal, en realidad. Minecraft normal. Pero bueno, vamos a meternos en Minecraft. Y por favor, suscríbete a este vídeo, que quiero que te suscribas a estos vídeos, porque ya que solo en los de la vida real te suscribes más. O sea que, por favor, suscríbete y dale un like a todos mis vídeos, por favor. Y aquí vamos a entrar al... ¿Cómo se llama? Sí, al Minecraft. Menú principal. Espérate que, obviamente, siempre le tengo que bajar el volumen. A ver. ¡Uf! Crear personaje. Una Alex me salió. Aquí está, mi skin. Ahí está, ya tengo mi skin. Me gustó mi nombre de MinePro. Oh, por cierto, ya me puse... Ya me puse Shader. Y vamos a jugar con Shader. Vamos a jugar con Shader esta vez. Ok, crear nuevo mundo. Ok, miren. Yo me conozco esta semilla, pero... Se los digo que para el Nintendo 3D, es el de esos Nintenditos que parecen... Que parecen como... Como Compu. Y... Este... No me dejan. Uy, chaval. Esto... Esto sí es un gran problema. Ahí está. Semilla. Sí. Espérate. ¿Qué estoy haciendo? No, esta era la SID. Espérate que... Este es un gigante problema, eh. Semilla. Semilla. Es que yo le tengo que dar doble... Doble veces a mi teléfono para que... Ahí está, para que dé vuelta. Pero bueno, la semilla es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, diez. Esa semilla funciona y es que aparece en una aldea con bastante trigo. Y bueno, en realidad que está súper buena esa semilla. Y ahí puedes conseguir... Como... Como... Este... ¿Cómo se llamaba eso? Podías... Ah, sí. Esmeraldas gratis. Porque había un flechero que yo me lo había hecho. Pero vamos a hacer esa semilla algún otro día. Vamos a jugar en modo difícil. Está. A ver, espérense que... Espérate. Espérense que... Espérate que tengo unos pequeños problemitas. Pero... Pero... Pero vamos a seguir con el otro vídeo. Vamos... Con el otro vídeo. Ay, es que estoy loquísimo hoy. Pero bueno, vamos a crear nuevo mundo. Vamos a crear nuevo mundo. Vamos a crear nuevo mundo. Y bueno, aquí ya está cargando el mundo en realidad. Bueno, sí. Está cargando. Hay que esperar. La vida se trata de esperar, esperar y... Esperar. Y esperar y esperar y más esperar. Bueno, sí. Pero... Oigan. No hemos jugado Roblox. Voy a subir un vídeo sobre eso hoy. Estoy emocionado para el vídeo de Roblox, ¿eh? Estoy emocionado. No sé cuál juego podemos utilizar, usar y jugar. O a chaval. Miren este shader. Y saben que mañana les voy a hacer dos vídeos también que se va a tratar de... Un tutorial de... Tutorial... Tutorial... ¿Cómo se diga? Para... Para poner en shader. Solo se puede en teléfono, eso sí. Y... También solo se puede en teléfono en el Minecraft en un solo bloque. Les voy a dar un tutorial. No sé si se dice así, pero... Les voy a dar otro tutorial de... De cómo tener Minecraft en un solo bloque. Todos mañana. Da miedito adentro. Así que no voy a ir. Pero voy a talar un poco de madera. Ahí está. Es que está hermosísimo el shader, ¿eh? Está hermoso. Pero bueno... Ahí está. Ay, si es que me paso. Bueno... Y... Ya tenemos madera. Me voy a hacer un pico. Luego... Un pico de pedra. Y una hacha. Y... Si encuentro... Hierro... Con eso me voy a hacer una espada. Mi trucazo ese. Un momentito, chaval. Se está haciendo de noche. Sí. Le puedo dar un mini truquito para... No tener que... Que ponerse en creativo. Y luego... Ponerse una cama. Lo que hay que hacer es... Meterse a ajustes. Ya sé que esto es trampa, pero... Sigamos. Pero bueno. Pero bueno. A ver. Creativo. A ver. Ahí está. Le damos para acá. Y... Creativo. Luego nos ponemos en supervivencia. Listo. Ya está. Rondear juego. Y ahora... Y el sol. Y ahora le damos al chat. Ahí aparece una rayita. Le damos clic. Y ahí aparece. Fijar punto de regeneración. Teletransportar. Hora. Tiempo. Y tiempo atmosférico. En la Nintendo Switch que yo tengo. Dicía... Dicía clima. Pero bueno. Aquí le vamos a dar día. Día. Espérate. Día. Y le damos clic. Y miras. 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 Mira, mira. Está muy... Muy cheque mi truco, eh. Está muy cheque. Está super pro. Pero bueno. Acá hay piedra, ¿verdad? Sí. Vamos a hacernos... Madera... Lista. Vamos a hacernos... Palitos... Listos. Ahora. Pico... De... De madera. Y... Ahora vamos a hacer... Como unas escaleras. Así. Espérate. Ahí está. Ahí va. Y... De esta manera. Y ya tenemos escaleras para salir y entrar. En el shader. Este shader está un poco oscuro. Pero bueno. Vamos a seguir. Cuando se hace de noche. Si es que no puede ver nada. Pero... Tienes que llegar con antorchas. Eso sí. Ok. Espérate. Ahí está. Perfecto. A ver. Pico de madera. Picamos un poco de madera. Ya tenemos cuatro. Y con estos cuatro. Nos vamos a hacer un pico. Y luego con una hacha. Y vamos a buscar hierro. De acuerdo. Entonces aquí está el pico. A ver. Un pico de piedra. Ahora ya podemos mirar más rápido. El pico de madera lo voy a... Lo voy a dejar porque lo voy a necesitar por si... Se me cae el pico de piedra. O se me pierde la lava. Puedo... ¿Cómo se llama? Sí. Puedo... Puedo... ¿Cómo se llama? Sí. Puedo... Puedo ya tener otro pico. Que sería el de madera. Y... Bueno. Ahí ya no voy a tener que necesitar de que talar otra vez. Y luego conseguirme un pico de piedra. De un pico de madera. Y luego de... Y luego de piedra. Y ya voy a tener un pico de madera. Entonces... ¿Qué trucazo el mío, eh? Está... Mis trucos... Para Minecraft. Están buenísimos, eh. Pero bueno. Necesitamos lana porque se me... Me da como miedito que parece que va... Que ya se va a hacer de... Eso es una grieta. Ay, no. Pero casi se hace, chaval. Oye. Lo puse en modo difícil, pero... Tío. ¿Por qué ponen mobs en día? Cuidado. Guau. Y está oscuro y con miedito, eh. Yo... Yo no me atravieso ahí porque da como miedo. Ay. Sí da miedito ahí, eh. Da... Da miedito. No. ¿Sabes qué? Me enojé. Porque da mucho miedo esto. Me... Voy a talar. Voy a hacerme carbón falso. Esos carbones que se pueden hacer. Y me voy a hacer unas antorchas porque están muy oscuras las... Las... Las cuevas. Ahí está. Suerte que tenía un árbol aquí porque me da pereza andar caminando cada rato. Pero bueno, chaval. Ahí está. Y... Perfecto. Ahora solo nos falta hacernos un horno. Ahí. Ahí está. Espérate. Ahí está. Voy a romper esto. Ahí está. Un horno. Perfecto. Y... Espera. ¿Qué es esto? Esto es para cocinar con vida más rápido, ¿verdad? Sí, pero me lo hago. Me ahorro para... Para un... Me ahorro... Bueno, por lo menos ya tengo un tronco de madera. Suerte que no se me agastaron todos. A ver. ¿Dónde está? Aquí está el horno. Ahí está, chaval. Lo vamos a poner en puesto de la tierra. Y bueno, ahora ponemos el horno justo aquí. Y se supone que es así. Exacto. De esta manera es. Bueno, ahí va a ser un carbón. Mira. Carbón vegetal. Ahí está. Carbón vegetal se llamaba. Carbón vegetal. Pero como miran. Ahí está. Ya tenemos todo ordenado ahí. Creo que está ordenado. Pero bueno, ahí está. Ya tenemos... Me voy a hacer una antorcha. Ahí está. Perfecto. Y ya tenemos antorcha. De acuerdo. Y ahora ya podemos entrar a las minas. Sin tener que regresarme con miedo. Ahí está. What? Es que mira. Qué preciosa es que está la luz, eh. A ver. Bueno. Espérate que quiero intentar. Nada. No me voy a arriesgar a eso. Bueno, chaval. Está. Recogiendo las antorchas otra vez. Está preciosísimo este shader. Solo que quita mucha luz. Eso es lo que no está tan, pero... Ahí está. Pero bueno. Perfecto. Vamos hacia acá. Porque acá se... Tiene cara que va a tener más hierro. Watch out. Tiene otra cueva por aquí. A ver. Pa. Pensándolo bien. Quiero subir. A ver. Ok. Hasta aquí acaba todo. No hay hierro. Eso es algo... Decepcionante. Porque... En realidad... Que... A ver. Tengo que ir viendo los techos. Porque a veces... El hierro está bien escondidito. Y no quiere salir. Para que lo agarren. Bueno, vamos a esta cueva ahora. En serio, chaval. Ni un metro. Pero bueno. A ver. Ah, oscuro. Me dio un brinco. El agua está clarita. Eso es lo que me gusta. Ahí está, chaval. Espérate aquí. Ahí está. Mira qué precioso. Esto tiene movimiento. Como miran. Tiene un pequeño movimiento. En el agua. Oye. ¿Me traje la mesa de trafteo? Sí, me la traje. Buscando hierro. Buscando un poco de hierrito. Oh, esta madera es mi favorita. No sé por qué. Pero en realidad que es mi favorita. Vamos a buscar unas vallas. Que al parecer aparecieron. Bien rápido. A ver. Ahí está. Una valla. Ahí me pincha. Otra valla. Otra valla. Otra, 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 otra. Buah, chaval. Lo hice bien rápido, eh. Si es que me voy a matar porque... Me voy a... ¡Ay, un zorrito! ¡Ay, qué bonito! Se me acaba de alejar. X, ¿qué tramposo que soy yo. Pero bueno. Creí que había una cueva. Tengo que ver la semilla de este mundo porque en realidad que la semilla está muy preciosa, eh. A ver, perfecto. A ver, perfecto. Listo. Ahí está. Ya tenemos... ¿Cuántas vallas? Veinticinco. 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 Tenemos veinticinco, vallas. Veinticinco. Sí, veinticinco. A ver. Guachaval. Ok. Se traba un poquito. Eso es lo que no me gusta tanto. Se traba un poquitín. Quiero encontrar una aldea. Aldea, aldea, aldea. Aldea, aldea, aldea. Turun, turun. Turun, turun. ¡Cuás! Ay, mala puntilla. Turun, turun. ¡Cuás! ¡Cuás! ¡Perfecto! ¡Cuás! ¡Cuás! ¡Perfecto! Otra oveja muerta. Necesitamos una oveja más y unas cuantas flores para hacerme una cama. Ok, acá sí debe de haber hierro y si no pues me enfado y se acaba el vídeo. Bueno, no, no lo voy a acabar así tan rápido, pero... ¿Por qué lo estoy haciendo con la hacha? ¿Por qué lo estoy haciendo con la hacha? Ahí está, pero sí, pero sí, en realidad, quiero encontrarme una aldea. A ver... A ver... Ay, qué... Esto ya pude subir. Yo ya me enojé, entonces mejor lo hago todo con la... ¿Por qué siempre los árboles me tapan el camino? Acá estoy 100% que puede haber una aldea. No, pero sí, un laguito, eso es bueno. Voy a subirme a la cima de acá y voy a hacer como... Un... 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 ¿Cómo se llama? Una torre para poder ver desde arriba. Hasta que se me acaben todos. Ahí está. Unas calabazas justo ahí. Ahí. ¿Te imaginas que me caiga y hasta ahí acabo todo? No, chaval, yo me enfado si pasa eso. ¡Uy! Mírenme unos... Un malvado por ahí. ¡Un malvadito! Bueno, a ver... Al parecer no hubo... ¡No! ¡No! ¿Por qué pasó esto? 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 Ok, espérense un momento que tengo que hacer unas cosas. A ver... A ver... Espérense, 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 espérense... Y mi madera, y mi madera, y mi madera, y mi madera, chaval, mi madera, 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 ahí está, ya la agarré, pero ok, acá hay más madera, acá hay mucha madera, bueno, en realidad, espérate que, por favor suscríbete a todos mis canales, ve canales, a todos mis vídeos. Pero bueno, los vecinos del otro lado sí es que están loquísimos, no sé si se oyen, se oyen desde aquí, pero en realidad, aparecen otra parte, ah no, no sé si ustedes lograron escuchar a los vecinos, que en realidad sí son un poco gritones, pero bueno, ahí está, perfecto, y seguimos. Por arriba de mi tronco, ahí está, perfecto, 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 chaval, bueno, ahí ya está talán, este es el final, sí, ahí está, ahí se había acabado toda la madera, ahí está, bueno, qué cólera que me caí desde arriba. Ah, si es que me enfadé, ¿eh? Una preguntita, ¿cómo hice ese, hice esa señal grande? Se puede ver desde acá, entonces, puedo ir y encontrarla, y así, encontrar mis cosas y ya no las voy a poder ver, y no van a estar perdidas ya. No, no sé si es. ¿Qué es lo que hago? A ver, por aquí era. Pues parece que no. ¡Qué cólera que ha pasado allí! A ver, a ver. ¿No me quiero caer allí? ¿Por aquí es? ¿Por acá? No, por acá no es En serio, chaval, ¿dónde está? Ahí A ver Sí, acá, acá, acá Por acá, por acá, por acá Por acá, chavales Ahí está Pero bueno A ver, ¿dónde están mis cosas? Por acá es, por acá es, chavales A ver, ¿me voy a subir a ese árbol? Perdón, pero bueno A ver, rompemos ¡Un lobito! ¡Un lobito! ¡Yo quiero uno! ¡Yo quiero uno, chaval! Pero bueno Espero que me salga un Un, ¿cómo se llama? Unos huesos Para poder Adoptar a unos lobos Oye, al parecer No lo encuentro, ¿eh? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Es por aquí Te lo digo Es por acá ¿Eso es lava? ¡Es una aldea, chavales! No me imagino Que cuánta suerte Estoy teniendo, chaval No me imagino Cuánta suerte Estoy teniendo A ver Muy buena, chaval A ver ¡Wow! ¿Encontramos una aldea? Y eso es lo que más importa Que encontrar mis materiales Si tuviera un diamante Sería más 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 mejor Buscar mis Mis materiales Pero Esto es mejor O sea que ¿Ahí hay un cofre? ¿Ahí hay? Te lo digo Que ahí Ahí Debe haber un cofre ¿Y si no? ¿Por qué hay doble puerta? Bueno No, pero Me voy a llevar a esta camita Porque Es de mi color favorito Ok Una mesa de trapeo No está nada mal Pero me lo llevo Ay, ¿por qué cerré allí? Ok Si antes hay que cerrar las puertas ¿Cuándo? Tengo que detenerlo Ok ¡Uy! ¡Uy, chaval! ¡Ah, hombre! Yo creí que ahí Iba a haber un cofre aquí Ok Que ya se está haciendo de noche Por suerte Pude Recuper Tenemos que salvar a los aldeanos Sobre de eso Pueden venir a atacar No me lo creo, chaval Y me voy a quedar sin aldeanos Tengo que protegerlos Pero ahora Oye, tú eres un flechero ¡Ah! Le pegué El golem Espero que no haya golem ¿Golem? ¿Golem? No hay golem, ¿verdad? ¡Uf! Me valió Si hubiera golem Si hay golem Si hay golem ¡Corre! ¡No! 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 ¡Qué cólera, chaval! ¡Oye, es aldeano! ¡En serio! Me estoy enfadando Yo lo que voy a hacer Es esto 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 Y esto Y a volar Y me voy a buscar La aldea Lava Sé que esto es trampa Pero por lo menos Solo es para llegar A mi lugar Ahí está Mi torre ¿Puedo recuperar Mis cosas ahorita? No, ¿sabes qué? Me voy a... ¿Vieron eso? Espérense Que solo voy a hacer un... Una entradita Justo aquí De esta manera Y me caigo en lava ¿Qué va a la cueva? Sabía que iba a haber una cueva Es que por el bú Pero bueno Voy a ir La aldea ¿Dónde está? La aldea La aldea Ay, no Sí, perdí la aldea Y era el único que necesitaba, chavales No sabes qué Yo estoy enojado Si no encuentro la aldea Me salgo de este mundo Y lo borro A ver Ni una aldea No No vas Me voy a salir Y voy a borrar el mundo Y a crearme un nuevo mundo Así va a ser Es que estoy muy enfadado, eh Estoy enfadadísimo A ver Ok, ahí está No Que casi me meto en otro mundo Ahí está Perfecto, chaval Ahora Tenemos que irnos para abajo De esta manera De esta manera De esta manera De esta manera Y Oh, la sin La sin Está Eliminar Crear nuevo mundo A ver Crear nuevo mundo Crear nuevo mundo Ahí está Ok Lo vamos a llamar Igual que el otro Lo vamos a llamar FFF Porque es La letra de Frost FFF Ahí está A ver A ver Difícil FFF Sí No Es que yo quiero la SID Semilla 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 Vamos a subir ¡No! ¡No! ¡Es en serio! Estoy enfadado ¿Eh? ¡Cómo odio Que me pase esto! Bien Ya Yo Estoy enfadado Y bueno Me voy a enfadar más Sí Ok Perfecto Vamos A ver A ver Ya va cargando ¿Qué es eso? Ah Ya está Solucionado Era la tele Pero bueno A ver Ahí está cargando Generando terreno A ver Cuando va a cargar Ahí está Aún Tiene Guachal Guau Oye Un portal Un portal Un portal Un portal Eso es hielo Voy a necesitar Esto Se los digo Se los digo Voy a quedarme aquí Justo aquí No Necesito esto Lo necesito Espérate que Necesito De intentar algo Ok Yo no sé Si Si Acá me voy a quedar A ver Oh Pero ¡Tos ovejas! ¡Perfecto! A ver Con la hacha que haya Lo voy a hacer Aún así Con todo lo que digo Sale Chaval Ahí está la hacha Turun Turun ¡Casador! Lo maté fácil Turun Turun ¡Casador! Oye Vente Ahí está Hay una Hay una cueva allí Oye ¿No hay otra oveja? Que la necesito Acá va a ser mi casa Acá va a ser Acá Aquí nomás Si ¿Sabes qué? Yo acá me voy a hacer la casa Yo No me Espérate a ver ¿Qué tiene? Tiene Fortuna Oh A ver ¿Qué tiene el hacha? Eficiencia ¿Por qué no tiene fortuna, chaval? A ver Fortuna Ah A ver Voy a romper Solo uno Y me sale Creo que esto no es fortuna O ¿Cuál era ¿Cuál era ese encantamiento que Que cuando rompías algo Cuando rompías algo Te daba más cosas? ¿Cómo se llamaba ese encantamiento? Por favor Díganme en los comentarios Oye Para algo Estaba este cofre Y es Para que Esto vaya aquí Y luego Esto Lo tenemos que romper No sé ¿Cómo qué? No Oye Solo necesitamos Carbón vegetal Y Y hierro Y ya está Voy a chavala Ahí Yo por ahí No Me atravieso Porque ya sé que va a pasar Me meto Y la araña Tal vez Con su veneno Me mate Así que voy a tapar A ver A ver Ahí está La pala La pala La pala Vamos a Agarrar un poco de tierra Por aquí Brincamos Nos rompimos las patas Creo que no se rompió tanto A ver Otro hoyo por ahí Porque Yo Creo Que Que Hoyote El que hay Hay Hierro Hierro Tengo que ir a Tengo que bajar ahí Tengo que bajar ahí A ver Perfecto Y Ahí está Esto Lo voy a poner Como adornitos Allí Espérate Ahí está A ver Este es el lugar Donde me voy a quedar Entonces Por afuera La casita Quiero que sea Bonita A ver Voy a talar Voy a talar un poco Fortuna Ajá ¿Qué? No me las dio Ahí está Y listo A ver Ya tenemos Madera No hombre ¿Sabes qué? Yo se lo voy a talar Un árbol así Porque tengo miedo Que el hacha Se me rompa Entonces Voy a hacerme Una Espérate Que necesito Necesito De emergencia A una oveja Espérate ¿Hay lava? ¿Hay lava? No, no hay lava No hay lava No, chaval Espérate Pero Nunca se sabe Oye Es irrompible Es irrompible Espérate Ah Ya la vi Las diferencias A ver Vamos A ponerlos Como escalerit Porque siempre Me equivoco Y este La ponemos Aquí Y Esta acá Nos faltan Otras Pero Losas Son esas ¿Verdad? Si Son losas Ahí está Ya está A ver Ponemos la mesa De trafteo Hacemos Unas Cuantas Losas Bueno Seis Y bueno Ahí Ahí se va quedando Como escalerita ¿Verdad? Ahí está Perfecto Ya Rompimos Este Y ahora Solo falta Hacernos Este Ahora Estas losas Se pueden ir Hacia aquí Y perfecto Ahora Rompete De esta manera Y ahora Por aquí Y otra Por aquí ¿Cuál es ese sonido? Bueno Esperemos que no esté Todo el rato Y Tapamos esto Y esto ¡Uy! ¡Esto sí parece una entrada Famosa! A ver Y ahora De esta manera Llevamos Otro Otra losa Y Esto está Impresionante ¿Eh? No me dejas que Ahí está Perfecto Y ahora Ponemos esto Así Y No mames No mames Es que Mira esta preciosura Chaval Mira esta preciosura Nadie va a querer Entrar a mi Nadie No va a estar En mi casa Porque Miren esta Preciosura Chaval Está precioso Está preciosísimo Ok Solo nos vamos a hacer La mini casa No ¿Sabes qué? Hasta acá vamos a dejar el video Porque Yo los estoy sintiendo cortos Pero son muy largos Por la vez pasada Que ha pasado eso De caerme Ya hemos Ya hemos Revivido como dos veces Pero Bueno A ver Vamos para acá Ah Tenemos que Tenemos Solo vamos a agarrar La piedra Y La El hierro Y hacemos Y ahí ya tenemos Ya Lo cocinamos Y ya tenemos hierro Entonces Y ahí va a terminar Todo el video Ok Primero Tengo que hacer Un hoyo Oyo Por aquí Luego Me pongo A picar Ahora Ya tengo La piedra A ver si Pedro A ver si Pedro pica piedras Me pide que Agarremos toda la piedra Del planeta Yo digo que va a decir Que no No miro absolutamente Nada Oh si Lo que necesitaba Ok Ahora Ya Ya tenemos La piedra Ahora Con la Los seis De tierra Vamos a salir Hasta arriba Y bueno Ya no ha pasado Nada aquí Ya no ha pasado Nada A ver Bueno Y nos vamos A hacer Un pequeño Pico Ahí Watch all Ahí está Un pico Y Una hacha Que lo vamos A cambiar De puesto Con estos El pico De piedra También lo vamos A poner Acá Y bueno Ya casi De noche Ya casi De noche Ya casi Y me van a aparecer Esos phantoms No sé Cómo se llamaba No sé Cómo se llamaba Esos phantoms No sé Cómo se llamaban Esos phantoms Se supone Que se llaman Así O es que Me equivoqué Ustedes Díganme En los comentarios Cómo se dicen Porque Yo soy Un noob Con los nombres De minecraft Ustedes son Profesionales Y es que Juegan minecraft Pero Bueno A ver Este shader Está muy realista Ahora Pa'ca Y pa'ca Supervivencia Ahora Día ¡Ah! Rápido Amanecer Listo Creo que Eso se les digo Que Miren que Está muy oscuro Esto Chaval Oye Voy a tener Que ocupar Estos Para algo Los voy a poner Alrededor De mi casa Y así Ningún mob Va Va A querer Entrar Soy un genio Chales Soy un gran Genio Ok Ahí está Perfecto Ahora Los pongo Justo aquí Lo bueno Es que también Mira Yo puedo pasar Porque si me agacho No me muero Si me agacho No me quita la vida Pero Si me levanto Ahí sí Pero bueno A ver Vamos a Espera ¿Qué? Aquí vamos Así Acá Pero Necesitamos Antorchas Porque eso es lo que Más Eso es lo Más importante Que necesitamos Para entrar A nuestras cuevas Por suerte Acá En mi casita Viene un poco De De esto Oye Acá había un poco Más Pero ok Lo vamos a dejar Y vamos a poner Un poco De esto De esta manera Y Ya nos podemos Hacer unas Pequeñas Antorchas A ver ¿Dónde están las Antorchas? Aquí está Lo voy a hacer Dos Ahí está Ocho Perfecto Nada mal Entonces Pero sí Hay un Grande Problema Ok Vamos a hacerlo Con este pico Porque Yo ya sé Que con La de Con la de Con la de ¿Cómo se llama? Sí La de oro Se nos va a romper Bien rápido A ver Tanto Como nos caímos Aquella vez Pero bueno Solo vamos a picar El hierro Y vamos a hacernos Yo creí que era oro Me había impresionado Pero Y ahí vi que Solo era hierro Y me puse Un poco triste Aunque el oro No sirve tanto Así que Sigamos adelante Ahí está Rompemos Justo aquí Allí Ponemos Un bloquecito Luego otro bloque Por acá Y Esto Sí Esta Diorita Ahora Hacemos esto Esto Y Esto Y Esto Y A ver A ver Ok Me voy A ver Ahí está Perfecto Espérate que La tele La tele La tele La tele La tele Segundin Voy a buscar el control A ver Y el control Ahí está No O sea es que Yo apago la tele Porque No Adiós Solo todo el volumen Le bajo Listo Perfecto Ahora Ya estamos bien Y A ver Ya tenemos el hierro Ahí está Por aquí Por aquí Por aquí está el hierro A ver Perfecto Agarramos Creí que era poquito Yo creí que solo Guau chaval No sabía que era demasiado Eh Más aún Más aún Chavales Ahí está Rompemos el bloque Hay otro Madre Dios mío Si estoy en precio Esperad que Se rompo Con el No me lo dio No me lo dio Chavales Este pico De 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 oro Lo vamos a tirar A la lava Porque No nos sirve Para nada Ahí está Ahora Espérate Ahí está Ahora La piedra Aquí está La piedra La piedra La piedra La piedra Perfecto Ya tenemos La piedra Y listo Vámonos Y acaba el vídeo Pero Pero al siguiente A la siguiente Parte De sobre De este Minecraft ¿Cómo le llamaríamos? Island Island No A ver Pongan en los comentarios Algún nombre Pero Yo Pensé Island Island Frost Island 3 No Frost Island Island 1 Porque Es parte 1 Entonces Bueno Ese nombre me gusta a mi Pero A ver Comenten Que nombre le gustaría a ustedes también Y bueno Chicos Espero que les haya gustado Este vídeo No se les olvide Suscribirse Y activar La campanita Para que Youtube Les avise Cuando subemos Nuevo vídeo Que va a ser otra vez Ahorita Pero Va a ser muy divertido Esta segunda parte La vamos a subir Mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Espérate ¿Qué? Ah Si Nos vemos En el próximo vídeo Mis copitos de nieve Má Má ¡Gracias!